¿Cómo andan amantes de los aparatos reproductores? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy me van a ver con un poquito menos de luz, porque bueno, en la ciudad autónoma de Buenos Aires está ocurriendo un fenómeno climático que a los meteorólogos les gusta describir como un día de mierda. Así que bueno, si me ven con media cara que parece un panqueque quemado, no se preocupen porque es la iluminación de este día nefasto. En algún momento me compraré un aro de luz y todo se verá mejor y todos estaremos más felices, pero bueno, por el momento es lo que hay. Y hablando de las cosas que hay, hoy en este capítulo tenemos algo que puede ser histórico, porque como vimos en el capítulo anterior, William Regal nos mandó un mensajito diciendo Flaco, te puedo meter en una triple amenaza para ser contendiente número uno al campeonato norteamericano de NXT que en este momento ostenta Damien Priest. Y yo no me voy a ser el boludo y acepté, claramente acepté, así que el día de hoy vamos a arrancarlo con todo. Vamos a empezar con el episodio número 4 de el modo My Rise del WWE 2K22 y vamos a ver si en este episodio podemos lograr que Frank Wolfe se consagre como campeón norteamericano de NXT y bueno, para ser más precisos, que Frank Wolfe gane su primer título en la WWE. Ya estamos adentro del juego donde lo dejamos en la sala de Villar y ahora vamos a agarrar el telefonito y vamos a contestarle que sí a William Regal. Ya me dijiste que tenía una oportunidad y te voy a decir que sí, ya te lo dije la otra vez, no me vuelvas a repetirte lo mismo, sí, acepto claramente. Ahí está, meteme en la triple amenaza, perfecto, buena suerte, continuar y confirmamos la historia, la recompensa, vamos por todo. Como podemos ver va a entrar Frank Wolfe, ahí está, que quiere su oportunidad, quiere ser el campeón norteamericano de NXT, ahí lo vemos caminando por la rampa. Y bueno, está confiado, está confiado el pibe, el pibe está confiado, pero vamos a tener dos rivales, los cuales desconocemos, así que vamos a saltar la escena y vamos a ver quiénes son. El primero es Timothy Thatcher. Ok, bueno. El tipo que te agarra en una sumisión y básicamente te hace llorar como un bebé de 6 meses. Vamos a ver quién es el segundo rival. ¡Opa! Dominic Dijakovic. Acá estás, hijo de puta. Claro, porque en el juego este es Tibar. Y acá lo tenemos a Dominic Dijakovic. Ojalá que sea un personaje desbloqueable porque me encantaría jugar con él. Él seguramente tenga un arsenal de movimientos muy, muy lindo, divertido de jugar. Pero bueno, ahora no vamos a jugar con Dominic Dijakovic. Vamos a jugar la triple amenaza y vamos a ser Frank Wolf, obviamente. Vamos a ganar esta lucha y vamos a ser contiante número uno. Así que arrancá con la campana y empezamos. ¡PIMA! Increíble. Frank Wolf que está con todo. ¡Dale! ¡No! ¡Le pegué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le pegué al árbitro! ¡Ja, ja! ¡Le pegué al árbitro! ¡Nada que ver! El otro está celebrando como si hubiese ganado la Champions. No se sabe qué está haciendo. Ahí está. ¡Buen reversado! ¿Y vos qué querés? ¡Toma! ¡Bum! Ahí está. Andate para afuera de nuevo. Andá celebrando la gente, bobo. El otro sigue celebrando. No sé qué hace. Hace burlas nomás el otro. Vamos arriba. Bueno. ¡Uy! Lo agarra el otro. Bueno, no pasa nada. Listo. Ahora vamos con el... No. Anda con el otro. Pelotudo. Te estoy diciendo hace media hora. A ver qué va a hacer este. ¿Pero qué hace? Está pelotudiando hace media hora este. Ah, se fue fuera del ring para hacer una burla nomás. No. Yo no entiendo. Yo no entiendo qué le pasa a Djakovich. No para de hacer burlas. Es lo único que hace. Vamos. ¡Uy! ¿Movemento personal? No, no, flaquito. En frente mío no, eh. Hola. ¿Cómo andás? Tomá. Le pegué en la rodilla al otro. ¿Qué haces? No, no, flaquito. Estás equivocado. Vamos. No, no, no. Me hizo el remate. La concha. No, no. Pará, pará, pará. No, no. 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 No usas de la ciudad. Me puedo salir solo. Me salgo solo. Me salgo solo. Perfecto. A ver qué es esto. Nah, se me escapó. La puta que lo ponía. El otro sigue haciendo burla. Está en cualquier... Está en Saturno el otro. Está jugando en Saturno. Ahí está. Ahora que está pelotudando. Perfecto. Ahora. Sí. Remate. No, remate burro. No, remate burro. Ahí está. No, pero el remate pelotudo. Ay, Dios. Lo sabe hacer. Dale, dale. Levantá. Levántate, 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 levántate. Ay, el otro se va a levantar. La puta madre. Dale. Sí, sí, sí. Vamos, Pain Killer. Dale. Árbitro con tala. La puta madre. Vamos. Uno. Dos. Vamos. Retador número uno, viejo. Vamos. Celebre. Celebre, Lobo. Celebre. Vamos. Somos retadores número uno. Damian Priest. Cuidate el culo y cuida esos pantalones que son los mismos que los míos. Porque te lo vamos a romper todo, gato. Vamos a ir por tu título y te vamos a ir a ganar. Vamos, los pibes. Victoria de Frank Wolf. Seguimos con el modo carrera. A ver. Ojo. Veo que alguien quiere mi título. Vamos a hacer un acoso fresco. 50 mil dólares por acabar con... No, pará. No, pará, viejo. No, me van a fusilar. No, me van a fusilar. No, pará, boludo. Pero tenemos una lucha nomás. No, pará, flaco. Estás loco. Llegué hace una semana y ya me quieren poner un tiro en la cabeza, boludo. ¿Qué es esto? Son todos mafiosos acá. En el Performance Center eran todos drogadictos. Acá son todos mafiosos. ¿Pero qué pasa? Ojo. Sí, me gané la oportunidad. Sin embargo, después de la lucha, Priest anunció que le daría 50 mil dólares a cualquiera que acabara contigo. ¿Cómo estás llevando esta situación? Y vamos a hacerlo lo más argentino posible, ¿no? Que venga el que quiera, que tengo valor, pelotas y una 38 en el baúl. Ahí está. Nadie quiere venir porque saben que tenés esos 38 en el baúl, que le podés meter un tiro en la gamba a cada uno y los dejas 15 meses afuera. Claro. Que venga el que quiera, papá. Que yo tengo dos pelotas enormes y una 38 que puede tener esa bala que acabe con sus vidas. Le pego un tiro en la cabeza, ¿sabes lo que es? Me vino a pedir un vaso de agua a la una de la mañana. Agarré y le pegué dos tiros. A ver. Ojo, estamos en el backstage. Estamos tranquilos, caminando acá. Mirando a ver si viene alguien, a ver si viene algún hijo de puta. Y tenía que venir Rodrigo fuerte. Pero anda la puta que te parió. Vení para acá. Ahí está. Bueno, está bien. No lo agarres. No lo agarres. Y total, es al pedo. Los tipos te quieren asesinar y vos estás boludeando. Vamos a agarrar una sillita, vamos a agarrar una sillita. A ver, vení para acá, flaquito. Vení para acá. Toma. ¿Qué pasa? ¿Qué me querías hacer? ¿Qué me querías hacer? ¿Qué me querías hacer? Toma. ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué querías? Bueno, ahí no le diga. Ahí te la perdoné. Pero esta no te la perdonó. Toma, hijo de puta. Uy, me pará acá. ¿Uy, me puedo por acá? Uy, listo. Levantate, levantate. Cuando venga, me tiró. No, venimos, venimos, gato, venimos. Toma. Ay, siempre sé lo mismo. Qué boludo que sos. ¿Qué agarrá la silla? Sacala ahí. Upa. Uy, quedaste en la mesa. Uy, qué mal posición en la que quedaste, flaquito. Porque vengo ahora y te hago... ¡Pum! Hermosa contra la mesa. Y yo, ¿sabés qué? Me voy a la mierda. Me voy a la mierda. Todos ustedes me quieren fusilar, hijo de puta. Yo me voy. Yo me voy corriendo. Che, está lindo el backstage, ¿eh? Lo remodelaron lindo igual. Toma. Está lindo. Ahora te podés subir acá. Lo que no me gusta es tener que utilizar el backstage para que venga alguien y me quiera destrozar la carrera, ¿no? Básicamente. Así que es mejor correr en estas situaciones cuando tu espalda. Cuando en tu espalda corre el diablo, es mejor correr. Esa frase, ¿saben quién la dijo? La acabo de decir yo hace cinco segundos. No la dijo nadie. ¿Por qué? Porque es una frase pedorra. Así que, como es una frase pedorra, la utilizo yo y me voy corriendo a la mierda. Nos vemos. Chau. Nos vemos en la próxima. Pero dime algo. No sé. ¿Puedo agarrar un coche y pasarlo por arriba? No sé. ¡Hacelos conchalobo! Uh, pará. Aquí hay un bate. Venite. Venite. Ven a qué te hago. ¡Pimba! Toma. ¡Pim! Pero, ¿por qué? La acabo de pegar un batazo en la cabeza y no se cae, boludo. Dejate, joder. Tenemos remate. Así que, flaquito, levántate porque se te acaba la joda ahora. ¿Eh? Así que... ¡Uh, qué pasó! ¿Qué le hizo? ¿Qué es esto? No, esto no es... ¡Uy, lo va a tirar! ¡Lo va a tirar de ahí! ¡Uh! ¡No! Pero no lo maté. No lo maté. Así que me tiro. ¡Pimba, hermosa! Y se termina acá. Se termina acá. Yokozuka Cater en el concreto, en el cemento. Y ahí está. Se terminó. Le ganamos por KO. Ándate a la concha de tu madre, Rodrigo Forte. Mensaje. Por si no estaba claro, ahora ya sí. Van a por ti, Frank Wall. Este título será mío para siempre. Bueno, está bien. ¡Eh! ¿Vamos a NXT UK? ¿Pero pará qué? Qué gusto darte leches en la cara. No me importa. No, pará, flaco. ¿Qué? No, sos un asqueroso, Rodrigo. Ay, pero... Bueno, vamos a NXT UK. ¡Qué asqueroso que sos! Me gustaría darte de leches en la cara. Pará, flaco. ¿Qué? Eso... Esas cosas a mí no me gustan. No, eso no. Eso a mí no me gusta. Primero invitame a salir. Primero. Por lo menos, ¿no? Invitame a salir, por lo menos. Págame un cafecito, algo, no sé. Pero así, darme leches en la cara de una, ¿no? Flaco, es un montón. Bueno, estamos en NXT UK, esperando por nuestro rival. ¡Qué santo se... ¡Uh! ¡El mexicano! ¡Uy! ¡El mexicano! ¡Ay! ¡Me ataca por la espalda! ¿Dónde está Héctor Flores cuando se lo necesita? ¿Pero qué está boludeando en México? Ayúdame, hijo de puta. Me dijiste que me ibas a ayudar. Mira, el mexicano este y me rompe el ojete atrás. Le hacemos a los Young Bucks. Voltereta y Pima. ¡Ay, va! Hermosa. ¡Qué bien que juego! Por favor. Estos tipos me quieren matar, pero no me van a bajar. No me va a bajar nadie. Toma a la mano. Te doy la mano. Bueno, te voy a dar más ahora. Y ahora sí, levantate. No, no te levantes. Te voy a hacer el movimiento personal acá nomás. No te levantes. Te voy a hacer el movimiento personal acá nomás. Toma. Yokozuka Kater. La cara. ¿Viste la cara que puso? Tenía un cagazo bárbaro. Y tenemos remate. Por alguna razón tengo un remate. Así que me parece que lo voy a utilizar. Lo voy a utilizar. Sí, muchachos. Yo me quiero ir a mi casa. Seguramente ustedes también. Le hacemos el painkiller. Y se terminó acá. Árbitro, contás rápido si no podemos ir a casa. Uno. Dos. Y nos fuimos. Tres a cero. Nos vemos la próxima. Santito. Celebra. Celebra Frank Wolf como siempre. Como de costumbre. Como está acostumbrado. Porque desde que llegó a NXT la está rompiendo toda. Pero eso sí. Paren de venir a romperme los huevos. Deme a Damian Priest. Quiero ese título norteamericano. Basta de pelotudeces. Quiero luchar por el título. Sí. Vamos a pegarnos por el título. Uy. Ofreció 100.000 dólares. Igual no va a venir nada. No. 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 ¿Cómo que en equipo? No. 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 Lucha. Tacti. No. 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 Por favor. No. 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 Bueno. En este igual me la banco un poco más. Me la banco un toque más. Porque es un 2 contra 1. No les puedo cagar. Es como si fuera una triple amenaza. Solamente que los dos vienen por mí. En la otra tengo que esperar a que mi compañero haga algo. Y acá como que voy yo en la mía. Y los puedo cagar a trombones a los dos al mismo tiempo. Así que no pasa nada. A ver. Agárralo. Uy. Uy. Este es buenísimo. Mirá. ¡Boo! ¡Uh! ¡Va a tomar! ¡Lo maté! ¡Lo hice mierda! ¿No lo loqueé? ¿Cómo no lo maté al otro con la movida que le hice? ¡Lo destruí! Acá, vamos a hacer el remate. Vamos a terminar con el primero. Ahí está. Remate a tu casa. Perfecto. Que venga el otro. Que venga el otro. Y aquí está. Y lo terminamos acá. Perfecto. Rapidísimo. Bueno, me reversó. La reputa madre. No. Le hacemos el otro. Ahí está. Perfecta. Combinación perfecta. Me encantó. No, me reversó los dos. Pero qué pelado chupapija. Dejate, joder. Los dos remates me venís a reversar. Pelado concha. Vamos corriendo. Arriba el Pain Killer corriendo. Que es muy, muy, muy difícil de hacer. Porque no nos sale casi nunca. Pero ahora nos salió. Y terminamos con la pareja de pelados botones. ¡Vamos! Celebre Lobo. Celebre Lobo. Y ahora sí, dame a Damian Priest. Basta de darme boludo tras boludo tras boludo. Damian, Damian Priest. Vamos a luchar por el título de una puta vez, muchachos. Basta. Me cansé. Ya está bien. Me voy a encargar yo mismo. Te tengo en el punto de mirar. Vamos. Vamos a luchar con Damian. Pon el título en juego. No, no, no. Pon el título en juego. No te hagas el boludo. No te hagas el boludo. A mí no me roba nadie. Bueno, te voy a robar yo el título. Te voy a robar el título. Dale. Ponelo en juego. Bien. Sin descalificación. Me encantó. Listo. Te hago mierda. Te hago concha. Te hago concha, Damian. Estate atento. Vamos a la lucha por el título norteamericano de NXT. ¡Vamos, viejo! The following contest is scheduled for one fall and is for the NXT North American Championship. ¡Vamos, viejo! Empieza esto, muchachos. Lucha por el título. Vení para acá. Vení para acá que te voy a matar. Vení para acá que te hago mierda. Ahí está. Vení. Toma. Toma. Así lo concha. Así lo concha. Lo concha. La rivalidad más grande de Frank Wolf hasta ahora contra Damian Priest. Algo que empezó como una joda. Por unos pantalones de mierda. Y ahora estamos luchando por un título. Qué cosa de loco. Qué vuelta que da la vida. Cómo da la vuelta también Frank Wolf para hacer ese rodilloso perfecto. Vamos a la esquina. Vamos a tirarnos. Mirá la que le voy a hacer. La rotatoria. Toma. Toma. Toma, Damian. Mirá la que le voy a hacer, eh. Mirá esta. Lo agarramos así. Pimba. Y le hacemos. Pumba. Excelente. Pero qué bien que jugás, Nelly. Qué bien que luchaste. Sale todo bien. Cómo también te va a salir bien este mega salto del águila. Y hermoso. Nos tiramos de acá. Me la juego. Pumba. No. Soy impresionante. Soy impresionante. Pero a mí me tienen que dar el título de presidente de la nación. Más que de... Le hacemos el movimiento personal. No. Esto está haciendo una garchada atómica. Esto está haciendo una garchada atómica. Ahí está. La cara de cagado. Y pimba. Ahí está. Y mirá. Mirá qué le vamos a hacer. Vamos a tirarnos desde acá. Desde la cuerda. Y... Me cago. La concha de su madre. Boludeada. La boludeada. Lo ponemos arriba. Y... Esperamos ahí un poquito. Me regreso de vuelta. No. Esta vez no. Toma. Ahí está. Pimba. Ahí está. Tremendo. Nos vamos para afuera. Y mirá que le voy a hacer el frog splash con las cuerdas. No. Pero... Pero soy tremendo. Pero soy muy bueno. Te voy a hacer el segundo movimiento personal. A las cuerdas que te vas vos. Le hacemos esto. Y... ¡Pum! No. Pero lo estoy matando. Ahí va. De vuelta. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Para tomar más carrera. Y le hacemos esto. Toma. Ahí está. Toma. Mirá esta. El GTS. Pero... ¿Cómo lo hacía así en punk? Claro que sí. Y ahora sí. Levantate. Levantate. Que se te termina la joda. Acá nomás, flaquito. Lo agarramos. Y le hacemos nuestra versión. ¡El Pain Killer! Y ahora sí. ¡Se terminó! Le pegamos el tiro final. Árbitro, cuente. Uno. Dos. Pero dejate de embromar. Pero dejate de joder. Ni me hablé. ¿Qué? ¿De qué te salí? Ahora sí. Levantate. Se termina acá. Ahora sí, flaquito. ¡Chupala! Levantate de esa. Levantate de esa si podés, cagón. Levantate de esa si podés. Dale. Dale. Vamos. Uno. Dos. ¡Vamos! ¡Campeón norteamericano, hijos de puta! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Celebralo! ¡Celebralo, papá! ¡Ganamos! ¡Agárralo! ¡Agárra el título! ¡Ahí está! ¡Franc Wolf gana el campeonato! ¡Y tenemos un nuevo campeón norteamericano de NXT! ¡Celebralo, Lobo! ¡Nos quedamos con el título! ¡Con el pantalón! ¡Nos quedamos con absolutamente todo! ¡Franc Wolf ha ganado su primer campeonato en la WWE! Y este modo carrera está haciendo nada más que empezar y empieza con todo. Y ya estamos acá. ¡Historia completada! ¡La recompensa! ¡Tenemos un nuevo campeón norteamericano! ¡Como! ¡Como! ¡41 puntos! ¡A la mierda! ¡Pero ponéselo ya, Flavio! ¡Pone! ¡Pero ponéselo en el todo! ¡Ponéselo! ¡Ponele acá! ¡A ver! ¡Nos quedan 10! ¡Lo podemos gastar en su misión! ¡Listo! ¡Excelente! ¡84 de media! ¡No! ¡Tenemos un nivel impresionante, muchachos! ¡No, no! ¡Tenemos un nivel impresionante! ¡Me encanta todo lo que estoy viendo! ¡Vamos a ver las redes! ¡Ay! ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¡No! ¡Carrion! ¡Pará! ¡Pará, flaco! ¡No! ¡Pero! ¡Pará un poquito, boludo! ¡No! ¡Pero me da miedo Carrion Cross! ¡Pero no, flaco! ¡Cómo que el fin se acerca! ¡No! ¡Pará! ¡No! ¡Claro! ¡Nada más que empezar! ¡Haz todos los planes que quieras! ¡Pero no puedes frenar lo inminente! ¡El juicio final está por llegar! ¡Bueno! ¡No me rompa los huevos! ¡No me rompa los huevos! ¡Nene gótico! ¡No me hinchen la pija! ¡Vamos a dejar eso para el próximo capítulo! ¡Vamos a ver qué mierda pasa con Carrion Cross! ¡Chicos! ¡Lo vamos a estar dejando por acá! ¡Y lo vamos a estar dejando con un nuevo campeón norteamericano! ¡Bueno! 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 ¡Pero qué capítulo! ¡Pero qué capítulo! ¡Mamita querida! ¡El lobo se ha proclamado con su presa! ¡Y ahora Frank Wolf es el nuevo campeón norteamericano de NXT! ¡Vámonos, pibe! Y parece que ya tenemos el próximo retador porque Carrion Cross está fijándose su reloj que hace tic-tac, tic-tac, tic-tac como haría Josep Pedrerol y me parece que el fin de Frank Wolf se está acercando pero nosotros no lo vamos a permitir así que si ustedes no quieren que eso pase dejen un like, suscríbanse al canal y activen la camarita de notificaciones que en el próximo video posiblemente le rompamos el culo a Carrion Cross o capaz que no lo que sí tenés que tener por seguro es que en la descripción y en el comentario fijado tenés mis redes a donde me podés ir a seguir también ya que estás en los comentarios decime qué te pareció este capítulo y qué expectativas tenés acerca del reinado de Frank Wolf como campeón norteamericano de NXT y por último si querés compartir este video con tus amigos y en todas tus redes para que más gente llegue al canal lo podés hacer que va a ser de mucha ayuda para seguir creciendo con este hermoso canal y seguir creciendo la familia de los lobos seguir creciendo esta Wolfpack hermosa y si hablamos de cosas hermosas tenemos que hablar de vos papito así que ojalá que te haya gustado el video del día de hoy yo me voy a la poronga y espero que ustedes también nos estamos viendo en la próxima con mucho más y mucho mejor ya pronto volvemos con el FIFA vamos a seguir con este modo carrera vamos a seguir con más cositas del 2K así que se vienen contenidos audiovisuales espectaculares ¡Nos vemos!